¡Hola gente! Hoy estamos en el episodio de la semana 2019 y esta vez toca Vikings Battle for Asgard Este juego también fue traído por SEGA, igual que Jetze Radio y... Bueno, creo que lo voy a jugar, no sé nada del juego, solo sé que está... Hecho por SEGA, ya... No he dado nada malo sobre los juegos y tampoco nada bueno, así que a lo mejor no es muy conocido Bueno, por lo menos... Uy, me voy a matar los míos, qué pena Vamos a ver... Te vi caer, Skarin Te vi morir y desaparecer Pero has vuelto... Has vuelto a ver al lobo, ¿verdad, vikingo? Merodea por las tinieblas de tus ojos Te sigue... Huele su propia sangre Las visiones que has estado teniendo puede que pongan el temor en el corazón de muchos, pero provienen de un poder superior Pronto abandonará las tinieblas el lobo ¿Quieres saber sobre los dragones? Me hablan en sueños Les importan poco los problemas del hombre Pero si cae Midgai, también perderán su hogar Para recuperar Darkwater Necesitamos su ayuda Quizás les puedas persuadir, Skarin Les tienes que honorar primero Encuentre el amor O sea, no hay quien por culo da la tía A ver tú Pareces cansado, Skarin Las batallas contra las tropas de Hell Te han pasado factura Te vendría bien guardar energía para combatir a la legión Aprovechate de los caminos de luz de Nifelberg Estos comunican las piedras de luz Podrás viajar de una a otra Raudo como el rayo Vamos, mira, esto ha sido más desconexido He dicho algo interesante Vale Si A la I Se salta, eso es lo que yo quería A ver Dejada de Prism ¿Te van a indicar donde está el anidado? ¿Por qué ahora? A ver Ah, Skarin Le pondría unas garras, pero no me queda agua miel Las fuerzas de Hell han detenido mis suministros Joder Para ver que el color En tiempos como estos apetece beber ¿Dónde está el agua miel cuando necesitas echar un trago? Skarin Si encuentras un poco, llévalo al salón de la cerveza A aquellos que hayan sobrevivido, les vendrá bien empinar un poco el codo Vale Aquí hay un soldado o un general o lo que sea A ver Skarin Oí que habías caído ante la espada del comandante de la legión Siguiendo el hijo el destino del padre Y sin embargo, aquí estás Fresco como un cervatillo Mira, me lo han dicho como un cebollito Ojalá tuviera tu compostura Pero con Darkwater bajo dominio de la legión Corren tiempos difíciles Hay tantos todavía vivos Metidos en las cuevas Hechos prisioneros por la legión de Hell ¿Qué? Es mucho hablar pero yo lo que quiero es que ya he avanzado un poco el juego Cuando son conversaciones cortas Mira, pero... No veas Cosas enseñan al juego No dos regras Bueno, que me ha abierto Ahí está, venga Vale, nada Cubrirte Cubrirte Y los poderes Jugando a ver un turno ahí Algo Vale Ouh, damn No veas Vamos a ver Vamos a ver Vale Vale Oh ¡Suscríbete al canal! 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 ahora me esta andando cubre no quiero que me maten no quiero que me maten a este y a este venga uno joder pues fue acostado pero tampoco es imposible bien aquí nada bien ya me llevo donde el botantero venga esta bien y taran ahi para casa si no tengo que usar magia eh no se para que es la barra roja si hemos liberado esto y ya esta no a ver si el de al fondo es que era bravo o algo si escarin no se si estas poseido por un espíritu o un demonio pero me has impresionado me tomaría unas garras en la taberna mientras me queda aliento fue muy raro el joven el joven que empezó a comportarse de manera extraña justo antes de la emboscada no le hemos visto desde entonces le podrías buscar suena a traición deberías pasarte por la arena de lucha no es que no es que no sepas cuidar de ti mismo pero un buen guerrero nunca deja de aprender seguro que los espíritus del pasado te pueden enseñar nuevos movimientos bien bien a ver para aquí a los dragones les atraen los lugares de la antigüedad como estas ruinas son recuerdos de cuando Midgar era nueva y estas bestias vagaban por ella libremente invócalas y lucharán a tu lado mi mortal pues tenemos que ir a buscar a uno de estos ¿no? me gusta el bomba o menos le vamos poco un poco voy a esa ruina a ver que del juego no tengo ni idea aquí te puede hacer daño y matarte si fíjate la pinta y no te puede estirar el agua no te puede estirar el agua lo de correcto es los vikingos no se ducha tírate buf se ha quitado no, nadie va recuperando no 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 la hostia la hostia tenemos un super vale, pues vamos a volver un momento aquí a ver si con eso hemos conseguido lo de las harry eh que, has visto? es que traidor el chamán de la legión me avisó de tu visita, de verdad crees que tu débil diosa te podrá proteger una vez que Hel la reina de las tinieblas se haya hecho con estas islas inmundas no siento temor ni aun ante la amenaza de tu espada pues en el otro lado, tengo un lugar reservado cerca de mi diosa ah, vale bien y tu aquí y aquí, venga es y y y y y ¡Suscríbete al canal! A ver, tiene que ser que la flechita es de por medio, ¿no? Ya lo voy a... ¡Joder! ¡Dios! Es que al final me pueden matar por culpa de la... ¡Uh, de la flechita! ¡Dios mío! ¡Venga! ¡No, por ahí! ¡Venga! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Que me voy a matar un poco de eso! ¡Mira! ¡Cuárete! ¡Uf! Vamos a ponerlo por arriba. ¡Dios mío! ¡No lo juros! ¡No lo juros! ¡Ah! venga payaso venga y a la mierda se me va a botar vale, buena cosa ah, es que lo coges pero para tenerlo ahí en plan de mira lo que tengo eso me parece un poco de tontería pero bueno vamos a ir por donde se puede que me habian mandado a a ver que había pasado con el tío este desde la emboscada no no lo vieron pinta que este un taidor de mierda vamos si a ver a ver tenemos que entregar esto vamos donde hay que salir de un modo correr o algo joder 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 de lucha no nos gustaría estábamos haciendo un recado para Thor el tabernero cuando nos capturaron Thor nunca deja pasar una oportunidad de hacer dinero se enteró de que unos barcos habían naufragado cerca de la costa y nos mandó a buscar barriles de aguamiel de Niflberg a ver vale, tengo que buscar unos barriles a ver es que no hay que ser más chustero tiene este juego tus tropas han aumentado bien creo que vi un barril más subiendo en plan en la playa que es una de las paredes que ahora tenemos los dos solo nos lo dieran en la bolsa y los 25 no nos da ni para la primera habilidad o técnica y por aquí he visto yo un barrilito pero después he visto otro más grande ahí uy 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 a ver en verdad se ve muy interesante pasa que no tiene un registro de de misiones a ver oro he conseguido aguamiel yo creo que con ese ya va atrás vamos a tirar por el camino a ese creo que sería para llegar a donde queremos y a ver que te pegamos esta vez creo que va a ser también corto agua también a ver estando en todo un hueito muy bien y estando en por esta luis de brinche luis de brinche ya un granada antigua tiene la luz de la ruinas ya un granada bueno que mal que mal que mal que mal que mal Se han encontrado la piedad de luz Aquí a ver Ahí está, piedad de luz de Brintern Aquí ahora Si, la caída te hace daño pero por lo menos te la recuperan A ver Creo que me interesa ver el tabernero en verdad A ver, todo ahí en el fondo A ver que me dices Ostias Bien, pues me han dado una buena cantidad de oro Pero no sé, bien dicho, era tirar por la siguiente zona Vamos a hablar con él Que tu padre te proteja, Skarin Ya está Que... Skarin, ves como nos provoca el enemigo Mira la playa Nuestros hombres están atados Esperando una muerte cruel ¿Cuántos... ¿Cuántos contanos merece de... De los mar o se cuidan a los lobos? No sé, de alguna manera Vamos a ir cortando No sé, de alguna manera Palmo libre, palmo libre, ¿no? Bueno, pues... Vamos a dejarlo aquí Pero antes de nada Decir que esta vez el juego lo he hecho muy a ciega No sé ya si era bueno o malo Y siento si no ha gustado Pero por lo menos a mí me ha parecido interesante Os digo un poco mi opinión Ya que está quedando un poco corto Yo creo que le tendrían que poner un registro como de misiones O de recados Poder equiparte Que te expliquen mal lo de las habilidades y las magias Porque voy a hablar con tus ancestros en la arena Vale Me alegro, buen día No sé, muy raro Eso... Las conversaciones son como muy largas Es decir, si quisieras solo jugar a un juego que es de andar y matar Hay juegos mejores Reconing Reconing si no te siguen mucho la historia Pero solo lees las anotaciones Te lo pasas fácilmente Muy fácilmente Y ya está Espero que os haya gustado Si así podéis dejar un like Se ve ahí en el que les va a gustar Pasárselo Y si es la primera vez que vuelve a mi vídeo Suscríbete Hasta ahora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!